Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Así es, informe de Policía Caminera, hablamos con el oficial principal, Walter Flores, al respecto de las actividades fin de semana. Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. En lo que respecta al fin de semana, se realizaron operativos tanto en la ruta nacional y provinciales como lo que hay en el interior acá de la ciudad. Entonces, se contó, ¿no es cierto?, este fin de semana con la presencia del señor gobernador, donde se realizaron operativos de prevención en lo que respecta a esos tipos de eventos. Y también se realizaron, en lo que respecta a los horarios nocturnos, control de alcoholemia y de control motovicular. También, en donde se realizaron estos operativos, que fueron en conjunto con la municipalidad, el día domingo a la madrugada, se realizaron alcoholemia positiva. Y también, en lo que es la, en el puesto de control fijo que tiene la policía caminera en el kilómetro 172, se procedió a la, a la intervención de un camión que transportaba maíz con carta de porte de vencida. Lo cual, una vez que regularizó dicha situación, continuó su viaje. También, el día domingo, luego de finalizar también otro evento que se contó con la presencia del gobernador en esta localidad, se continuó con operativos en lo que es la avenida 33, donde se realizaron recorridas preventivas y control, obviamente, de casco y de documentaciones varias. Con respecto a la agresión que sufrió un personal de tránsito, ¿ustedes estaban acompañando o no en ese momento? Nosotros nos hicimos presentes posterior a, a lo que tomamos conocimiento, ¿no es cierto?, de esa situación. Eh, justamente, como había comentado, contábamos con el evento de la presencia del gobernador, y una vez finalizado dicho operativo, eh, comenzamos y nos trasladamos a ese lugar para realizar operativos propios, donde, posteriormente, se tomó conocimiento de esa situación y se realizaron recorridas con el fin de, de, encontrar, obviamente, a esto... ¿Se identificó a la agresión? Se identificó, conforme, también, obviamente, hubo una denuncia, ¿no es cierto?, en lo que, en la comisaría de orden público, que sería la comisaría primera, pero, también, con la viralización del video, se, con las características que aportaba el mismo, se realizó una recorrida, y hasta el momento, obviamente, en ese momento, tampoco se pudo, se tuvo un resultado negativo. Pero, de igual forma, eh, se continúa, ¿no es cierto?, con esa investigación, por parte de la comisaría jurídica, ¿no? Muchas gracias. Bueno, te salgo, muchas gracias. Muy bien, Gustavo, está allí el informe de Policía Caminera, brindado por el oficial principal, Walter Flores. Bueno, terrible lo que pasó anoche, las imágenes muy elocuentes, contundentes, este piedrazo que recibió el personal de tránsito, ¿no?, anoche sobre avenida 33, entre 14 y 12, creo que fue ahí, en la parte de la ciudad, ¿no?, que, la verdad, yo creo que en esto debe estar trabajando investigaciones, ¿no?, con el seguimiento de las cámaras, junto con el tema de los controles de monitoreo, porque a estos malvivientes, a estos sinvergüenzas, a estos delincuentes hay que buscarlos hasta lo último, y que, lamentablemente, porque, la verdad, no tengo, no tengo información de, porque fue grave la lesión que sufrió, según me comentaba, ¿no?, el personal de tránsito, Jorge Lina. Sí, por lo que se ve en el video, no es tampoco la forma de actuar, de proceder, todos sabemos que quizás hay un resentimiento entre ambas partes, tanto los que circulan en moto, con los de tránsito, pero también tiene que haber códigos y límites, y este mal accionar tiene que ser, digamos, castigado, por así decirlo. Así es, ¿eh?, bueno, seguramente cuando haya información vamos a estar nuevamente en contacto, Jorge Lina, gracias, ¿eh? Por supuesto que sí, Gustavo.